Hola, ¿cómo están? Yo soy Cosbarton y el día de hoy estoy en la cripta de Martín, así que van a notar que el setting es diferente. Pero bueno, el día de hoy quería contarles qué es lo que voy a estar leyendo en estos 31 días de octubre porque me seleccioné una lista bastante interesante, según mi criterio, de películas, algunas muy clásicas, algunas recientes, novedosas, algunas de culto y cosas muy variaditas para disfrutar en mi mes favorito, el mes de no solo mi cumpleaños, sino también el mes de Halloween. Así que nada, quiero compartirles cuál es esa lista y por qué elegí esos títulos. No voy a ahondar mucho en de qué se tratan ni demás porque la verdad que me parece que va a ser un vídeo demasiado extenso, consideren que son 31 títulos, entonces se me haría imposible describir esto sin que fuera eterno. Así que nada, antes de comenzar con este videíto, como siempre les digo, les quiero agradecer a todos mis Patreons y miembros de Planes de Cafecito que me apoyan constantemente por todo el aguante que me dan. Gracias de todo corazón por estar acá y por seguir apoyando mi contenido. Recuerden que si ustedes quieren aprovechar toda esta movida de Cafecito y Patreon, lo pueden hacer sobre todo ahora en octubre que va a haber contenido exclusivo, digamos, de terror y de Halloween. Después de eso ya no van a estar nunca, así que aprovechen porque se vienen cosas muy interesantes. Así que nada, les dejo eso. Acá abajo van a tener todos los links para que vayan a chusmear y ahora sí vamos a comenzar con este videíto. Bien, el primer título que seleccioné en esta lista es Candy Corn del 2020. Esta es una película que no sé si será buena, si será mala. Lo único que yo sé es que esta película tiene mucho de Halloween. Digamos que ya Candy Corn es el nombre de una golosina muy típica de Halloween. Así que la verdad que vi el tráiler y me gustó la onda que tiene. Muy Halloweenesca, muy creepy. Así que vamos a comenzar con una que tenga estas vibras muy otoñales. Después del 2019 tenemos la posesión de Mercy Black que si no me equivoco está como estreno en Netflix. Hace muy poquito la estrenaron. Así que tengo muchas ganas de verla sobre todo porque bueno, posesiones y siempre estas películas a mí me enganchan. Así que vamos a darle una oportunidad. Después en el tercer día tenemos Maniac Cop, que es esta película donde hay un policía de lo más psicópata, medio zombie, medio raro. Así que nada, este es un clásico para mí y me parece que no podía faltar. En el cuarto día tenemos La Funeraria del 2021. Que esta es una película que de hecho me enteré mientras hacía la lista. Me enteré que existía porque no había ni escuchado de esta película. Lo cual es raízimo porque es una película argentina de terror. Y tiene toda la pinta. Así que tengo ganas de verla. Por eso la elegí como en los primeros días. Porque tengo muchas ansias de saber qué tal. Luego tenemos La Maldición de la Llorona. Que esta es una película del 2019. Y la verdad no les voy a decir demasiado al respecto porque estoy preparando un especial para Día de Muertos. No les puedo decir exactamente sobre qué porque es toda una sorpresa. Pero también la elegí específicamente porque voy a estar trabajando el tema de la Llorona para el primero y segundo de noviembre. Así que espérenlo. Luego tenemos una película que se llama They Live Inside Us. Que es una película del 2020. Y a mí me gustó mucho La Onda que tiene porque nuevamente jugó mucho con la idea de Halloween. De sucesos extraños, paranormales o cosas de terror sucediendo durante la noche de Halloween. Que es como mi fecha favorita para que transcurra cualquier tipo de evento sobrenatural. O de índole psicópata o cosas de ese estilo. Ya les conté que mi película favorita de Halloween es Trick or Treat. Esta película de Michael Dougherty que a mí me fascina. Y que de hecho reseñé el año pasado justamente para este especial de Halloween que hacemos todos los años. Así que estoy muy contenta de poder darle una oportunidad a nuevas películas. Porque esta realmente no la vi. Así que vamos a ver qué tal. Tuve que salir corriendo a cargar la cámara porque se me estaba agotando la batería. Así que estaba por They Live Inside Us. Y les estaba contando que a mí me gusta la idea de esta película. Porque justamente lo que pasa, la trama principal transcurre durante la noche de Halloween. Entonces yo me anoto cualquier tipo de película cuya trama transcurra en Halloween. De hecho, si ustedes están siguiendo mi maratón en la cripta, en esta maratón de lectura que hacemos todos los años. Desde hace ya mucho, mucho tiempo. Estamos haciendo justamente consignas de las cuales también hay muchas cosas acá. Consignas que pueden acompañar también esta maratón de lectura. Y por ejemplo, They Live Inside Us es una película cuya trama transcurre en Halloween. Así que si ustedes están al tanto de estas consignas que yo puse para la maratón de Halloween. Seguramente sabrán que esta es una de las últimas. Creo que la anteúltima semana tiene esta consigna. Así que para mí está como acompañando un poco. Pero igual tengo más de esta temática que me estoy guardando. Luego tenemos una película asiática llamada Hospital del 2020. Tengo muchísimas ganas de verla porque ya saben que yo con el tema de las películas asiáticas de horror. Al principio no me llevaba muy bien porque me sentía como rara viéndolas. No sé por qué. Y luego como que les tomé muchísimo cariño. Sobre todo porque me aterran un montonazo. Entonces Hospital tiene toda la pinta de ser esa típica película cámara en mano. Que a mí me copa. Entonces vamos a ver qué tal. Espero que me guste tanto como Gonjiam. Que es una de las películas que más me traumaron en la vida. Así que si vieron el video que hice al respecto seguramente entenderán por qué. Que por cierto se los voy a estar dejando acá abajito. Después tenemos un peliculón de 1984 llamado Chud. No tengo mucho para decirles al respecto. Esta es una película que yo tenía muchísimas ganas de ver. Así que la agregué a esta lista. Como verán ya empecé a intercalar como cosas bastante viejonas. Mania Cop es una de ellas. Pero más adelante como que fui incorporando más. Empezando por esta. Que se supone que hay una especie de cosa demoníaca en las alcantarillas. Y la gente no sabe de qué se trata. Entonces me pareció una idea súper divertida. Y nada. Vamos a ver qué tal. Después tenemos Gretel and Hansel. Que es una película de 2020. Que por supuesto nos remite al clásico cuento de hadas. De Hansel y Gretel. Y yo soy muy fan de los cuentos de hadas. Pero todos dicen que esta en particular. Esta historia tiene como un giro bastante interesante en su trama. Porque es sumamente terrorífico. Pero sin quitar esos típicos elementos de fantasía. Y de cuentos de hadas. Y eso a mí me encanta. No sé por qué todo lo que es cuento de hadas. Medio macabro. Me remite un poco a Neil Gaiman también. Así que vamos a ver con qué me encuentro. Escuché muy buenas referencias de esta película. Así que me muero por darle una oportunidad. Del 2005 tenemos Noroi. Que es otra película asiática. Que tenía muchas ganas de rever. Porque esta ya la vi. Así que tengo muchas ganas de saber qué tal. Porque no me acuerdo de nada prácticamente. Sé que la ves un montonazo. Pero no recuerdo mucho específicamente. Así que usé esta oportunidad. Como para volver a mirarla. A ver qué tal. Cómo me repercute. Del 2021 tenemos The Inheritance. Que esta es una película también al parecer de casas embrujadas. Una temática que a mí me fascina muchísimo. Y que no quería dejar de agregar a esta lista. Luego del 2008 tenemos Las Ruinas. Que esta es una película que tengo muchas ganas de ver. Sobre todo porque para esta maratón de lectura. Yo agregué la consigna de Horror Botánico. Y en este caso yo seleccioné Las Ruinas. La novelización. Bueno en realidad es la novela original de Scott Smith. Que tenía unas ganas terribles de leer. Y voy a ver qué tal la película. Todo el mundo dice que es maravillosa. Pero no quiero ver la película sin antes haber leído el libro. Así que todo esto depende de si llego o no con el libro. Calculo que sí porque la tengo para más adelante. Y este libro lo voy a empezar prácticamente en unas horas. Así que esperemos que sí. Luego tenemos Las profecías del Hombre Polilla. De Mothman. Que es una película del 2002. Últimamente estoy como sumamente obsesionada con todo lo que es el Hombre Polilla. O sea digamos que tengo como periodos en los que me voy obsesionando con diferentes criaturas. Entonces en un momento que todavía no solté. Estuve obsesionada con el Yeti. Con el Hombre de las Nieves. Y ahora mismo estoy como en mi momento Mothman. Digamos que estoy a full con eso. Tengo un libro que adquirí recientemente sobre ese tema. Y me muero por leerlo. Ustedes estarán pensando cuál es la conexión con todo. Pero créanme que en mi cabeza tiene sentido. Otra película del 2021 es We Need To Do Something. Tenemos que hacer algo. Es sobre una familia que de repente en una noche de tormenta deciden llevar a cabo como cierta misión extraña. No quiero tirar fruta porque la verdad es que me parece que no estoy muy segura de qué trata. Sí vi el trailer. Sí vi una familia que estaba como en una casa encerrada. Y de repente la piba dice que todo va a salir mal. Entonces me encanta ese tipo de positividad en los personajes. Y no me lo quiero perder. Si bien no sé demasiado de qué trata. Yo siento que quiero ver esa película. Después tenemos Dog Soldiers que es una película del 2002. Y que tenía muchísimas ganas de ver porque es una película sobre hombres lobo. Y es un clásico. Este año estoy preparando un especial sobre hombres lobo. Así que me va a venir muy bien también para ir preparando toda esa cuestión. Del 2019 tenemos Signed Mouth o Mouth. No sé cómo es específicamente que se pronuncia. Pero también esa es otra película de la cual no tengo demasiado referencia. Me la han recomendado. De hecho una de mis Patreons me la recomendó. Bel te mando un abrazo enorme y gracias por la recomendación. Así que la agregué junto con otras que también me parecieron muy interesantes en su lista. Así que vamos a ver qué tal. De 1982 tenemos The Slasher que es sobre una criatura con unas garras curiosas que va percibiendo gente. Para mí esa es toda la referencia que necesito. Vi el póster, vi la criatura. Una cosa bizarra, una cosa deformada. Me encantó. Así que sin duda alguna tengo que verla. Por otro lado tampoco conocía mucho. Pero creo que está en YouTube. En una página que a mí me gusta mucho. Se llama Lo Inesperado. Así que me fijé mucho por ahí. Porque hay un montón de películas realmente de los 80, de los 90, incluso antes. Así que para mí fue un datazo y se los quiero compartir. Tenemos Shutter que es una de las películas asiáticas que ha traumado a generaciones. Es una película del 2004. Y una película que por supuesto ya vi. Pero de la cual no recuerdo nada. Entonces quiero volver a verla. Sobre todo estoy haciendo mucho hincapié en lo que son estas películas de terror asiático. Y tiene muchas escenas memorables. Pero no me acuerdo muy bien cuál era el hilo conductor en todo esto. Así que vamos a volver a mirarla. Del 2011 tenemos una película de uno de mis subgéneros favoritos. Que es el folk horror. Y se llama Kill List. Esta es una película que tengo muchísimas ganas de ver. Yo no recuerdo si la vi o no. Yo estoy segura que no la vi porque no recuerdo nada. Incluso viendo el trailer no me sonaba para nada. Pero tiene toda esta idea de cultos. De cositas del campo. Secretos entre pueblerinos. Y como en mi maratón seleccioné toda esta idea de cultos y sectas. Me pareció copado también acompañarlo por ese lado. Otra de las recomendaciones que tomé de la lista de Belle es Bloodborne. Que es una película del 2021. Y que trata justamente sobre los terrores del embarazo. Sobre una pareja que lamentablemente no puede tener hijos. Y que busca varios tratamientos para poder llevarlo a cabo. Mucho más que eso yo, no sé, vi el trailer. Un poco me traumatizó, no voy a mentir. Pero vamos a ver qué tal la peli. Porque tiene mucha pinta. Ahora volviendo un poco a lo que decía anteriormente. Tengo una película de 1977 llamada Snow Beast. Que es una película obviamente sobre el pie grande. Sobre el jetty. Como le quieran decir. Hay gente que los distingue más. Es la figura de esta criatura que vive en lugares montañosos y tal. Entonces, este en particular es justamente sobre la criatura de las nieves. El monstruo de las nieves. Y eso me copa mucho. No sé por qué tengo como una extraña obsesión por estas criaturas legendarias. Que ya refueron. Tipo el laonés, el modman. No sé. Otro clásico del 2019. Sí, es un clásico contemporáneo. Y se trata de Us. Que es una película que me vienen recomendando. Y me vienen recomendando. Sé que me va a gustar porque tengo entendido que es de la misma persona que Get Out. Así que me gustaría muchísimo porque Get Out es una película que a mí me fascinó. Así que vamos a probar qué tal Us. Del 2021 tenemos una película llamada Sensor. Que tiene una directora que va a dirigir una adaptación de los libros. Uno de los libros de Mariana Enríquez. Entonces ya para mí esa es referencia necesaria para poder ver su obra. Lo que ella haya creado anteriormente. Como para ir preparándome para esta... No sé si primera. Porque ya tiene algunas cosas adaptadas. Muy viejas. Pero esta moderna adaptación del mundo de Mariana Enríquez. De 1986 tenemos Spookies. Que este también lo vi en YouTube. Que anda por ahí dando vueltas. Y me pareció súper divertida. Porque no es una película únicamente de horror. Sino también de comedia. Con criaturitas medio extrañas. Con zombies. Con muertos vivientes. Y cosas de ese estilo. Así que sentí que no me lo podía perder. Y me anoté esta en mi lista. Voy a ser sincera. La próxima película del 2021. La anoté meramente porque amé el póster. Estoy muy jugada. La verdad que no sé. Si va a estar buena. Se llama Seance. Que es una película justamente sobre espiritismo. Y cosas de ese estilo. A mí todo lo que son sesiones espiritistas. El juego de la ouija. Ese tipo de cosas. El juego de la copa. Como le decimos acá. Me fascina. Entonces yo nunca me voy a negar a ver una película de este estilo. Así que sí. Otra película que me llama mucho la atención. Y que quiero ver es Luz. La flor del mal. Que es una película del 2019. Y que tiene toda la pinta de ser así medio de brujas. Con una cuestión de culto. Y medio folk. Todo al mismo tiempo. Porque si nos ponemos a pensar. Todo de cierta manera se conecta. Así que nada. Sinceramente tengo muchas ganas de verla. Ya de por si el póster me parece súper atractivo. Y súper intrigante. Y misterioso. Y místico. Y todo lo que le quieran decir. Así que nada. Sin duda le voy a dar una oportunidad. Otra película de 1972 es Children Shouldn't Play With Their Things. O Los Niños. No deberían jugar con Cosas Muertas. Que es una película que también tiene un poco de comedia negra. Por decirlo de alguna forma. Un horror medio humorístico. Entonces a mí ese tipo de cosas me gusta muchísimo. Soy súper fan de las películas que tienen comedia y horror al mismo tiempo. Así que no me la quería perder. Esta es una película de la cual he visto como algunas escenas y cosas sueltas. Pero nunca la película completa. Así que sí. Del 2020 tenemos Baba Yaga. Que es una película obviamente inspirada en el folclor de la bruja Baba Yaga. Baba Yaga me parece como una de las brujas más interesantes de todas. Del folclor. Así también brujeril. Entonces sí. Luego del 2021 tenemos Bad Candy. Que esta es una que había puesto al principio. Pero decidí como que situarla más a lo último en días previos a Halloween. Así que sí. Justamente porque está situada durante la época de Halloween. Entonces quería dejarme como ciertas joyitas Halloweenescas para el final. Luego tenemos otro clásico que por supuesto ya vi. Pero no recuerdo demasiado. Y es El espinazo del diablo del 2001. Que es como un clásico de Guillermo del Toro. Ustedes ya saben. Yo amo Guillermo del Toro. Así que me dejé esta película para revisionarla en prácticamente un día antes de Halloween. Y por último tenemos una película del 2020 llamada The Dark and the Wicked. Que es una película que estuvo en varios festivales si no me equivoco. Y que todo el mundo dice que es muy folk. Muy folk horror. Y a mí con que me digan eso ya es como decir. Tenés que verla porque sin duda el folk horror para mí es como el género. El subgénero digámosle. Así que vamos a ver qué tal. Tengo muchísimas ganas de abordar todas estas películas. Que lamentablemente no puedo tampoco ponerme a especificar demasiado sobre qué tratan. No solo porque no soy la clase de persona que investiga a fondo de qué trata cada cosa. Justamente para evitarme spoilers. Para evitarme chascos. Así que también para reservarme un poco la sorpresa. Entonces decidí simplemente contarles por qué seleccioné cada película. Y qué referencias tengo yo al respecto. Espero que hayan disfrutado este video. Y si es así los invito a que le den manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.